saludos amigos bienvenidos a mi canal de youtube en este vídeo voy a mostrarles cómo pueden probar un solenoide del motor de arranque en menos de un minuto un solenoide tiene dos bobinas y un contacto las dos bobinas son la bobina de succión entre estos dos terminales la bobina de retención entre este perno y la carcasa y el contacto entre estos dos tornillos vamos a utilizar un multímetro en la escala de 200 ohmios y vamos a hacerlo de la siguiente manera ponemos la pinza positiva en este perno que tiene una suelda por el costado vamos a realizar primero la medición de la bobina de succión que es con este perno más pequeño la medición debe darnos alrededor de 0.5 ohmios en este caso estamos bien vamos a medir ahora la bobina de retención que es respecto del chasis o de la carcasa esta debe darnos 1.5 ohmios o alrededor de ese valor y por último vamos a medir la resistencia del interruptor o del contacto de la siguiente manera ponemos las pinzas de la siguiente manera y presionamos el émbolo debe marcarnos en este caso una resistencia muy baja de 0.1 ohmios o 0.2 de esta manera hemos revisado completamente nuestro solenoide y de seguro va a operar correctamente en el circuito bien amigos de mi canal de youtube espero que este vídeo les haya gustado y les sea de utilidad suscríbase a mi canal hasta la próxima